el cual fue vaciado solo para ellos, y en su visita se fotografiaron mirando a la cámara, teniendo a la Yoconda tras ellos. Lo interesante de lo que he hecho es la desmantelación del objeto museal compuesto así como un mero ornamento. Aquí, mediante la imagen de ambos sujetos medializados, de allí que personajes, y ya no personas, la cosa pintura Yoconda es adelgazada en su condición, deshistorizada y recompuesta en un mero aparato de representación social. Lo cual no diferiría mucho de la historia propia de la Yoconda antes de caer al museo. El rey de Francia le roba la pintura a Leonardo da Vinci y la pone en su habitación, y nadie podía verla, solo la podía ver él. El museo, por lo demás, aparato o dispositivo de percepción, de historización, creado a partir de las políticas revolucionarias creadas desde la Revolución Francesa. Ojo que el museo, la estética, si bien los alemanes tienen algo que ver con su idealismo, básicamente es el acontecimiento revolucionario el que les compone esa mirada. De mismo modo, una segunda imagen presenta, en una especie de infinito ad absurdum, al cuerpo de Guillón C delante de una escultura nuevamente dándole la espalda a la escultura, recontemporaneizando mediante la reintegración de la pose en otro selfie de la artista, como si ahora la pose de la antigua escultura no fuese sino resignificada gracias a la pose del selfie. Aquí podemos decir que estamos frente a un fenómeno de iconoclastía contemporánea. Este sería un anarquismo al cual referían los personajes de la película Salón de Pasolini. No hay un momento en que los cuatro jerarcas dicen, ¿Qué queda entonces del arte crítico ante la evidencia fenoménico-medial de estos gestos insoportables? Como segundo ejemplo de este argumento, que aquí no puede sino quedar en forma de nota al margen, diremos, o solo apuntaremos, al fenómeno fotográfico que se produjo frente a la obra de Kara Walker, es finge. Para ello, pongo aquí los dos links y lo pueden revisar. El caso de Kara Walker es muchísimo más interesante que el selfie de Guillón C, básicamente porque aquí hay una obra de arte. Es una obra de arte que sucede supuestamente dentro de un espacio que fue una fábrica en la cual se trabajaba azúcar. La escultura es de azúcar, bueno, está tratada por una serie de cosas en las que se desarman. Y la escultura es una esfinge que imita a la esfinge de Egipto, pero en vez de tener el rostro egipcio, tiene el rostro de una afroamericana propia de los campos de algodón. Pero esta esfinge, además, es excesiva en su culo, en sus pechos, hace un gesto bastante brutal. Digo que, desde el punto de vista de Kara Walker, lo que intentaba era justamente demostrar cuál era esta visión de la negritud que aún existe respecto del cuerpo femenino de la mujer afroamericana. Sin embargo, lo que produjo la escultura, en primer lugar, fue una serie de selfies que inundaron las redes sociales, en la cual la gente aparecía tocándole los pechos, poniéndose detrás del culo o de la vagina, y que, bueno, completamente descomponía cualquier posibilidad de crítico-política que ella hubiese pensado que la escultura iba a componer. Esa es la primera superficie. La segunda, que se vuelve un poco más problemática, es que, básicamente, el trabajo de Kara Walker es utilizado para un proceso de gentrificación de este lugar. Este lugar iba a ser demolido para hacer unos vlogs en este lugar. La empresa que paga a la empresa comunicacional artística que le paga a Kara Walker es la misma que va a demoler y construir. Por tanto, hay una suerte de extrañeza de contratos y de paso de dinero entre un efecto y otro. Bueno, aquí está el link. Lo pueden ver, es súper interesante ver. Y también es bastante cargadita la imagen. Es una mala escultura. Es una obra que, de hecho, extrañamente, y bueno, no sé cuánto la habrán pagado a Kara Walker, pero adelgaza toda su obra anterior. Aquí, retroactivamente, podríamos decir que una sola obra no podría agarrar, bueno, lo mismo que le ha pasado en una gran noche. Termino con esto y hacemos una pausa. Entonces, vivimos un mundo perverso en donde las formas de la real han sido domesticadas para la comunesidad, un mundo donde la licorga ha sido celciada, desactivándola, donde el arte ha sido desmovilizado por la moda, aquella arma estética del capital. Pero a pesar de este entramado de sentido, porque todas estas cosas provocan solamente sentidos, opiniones, los objetos, esas cosas que son cada obra, sujetos, existen, son, a pesar de las capas hermenéuticas adheridas como grasas y colgantes sobre ellas. Bajo el uso degenerado, aún perviven los cuerpos que son las propias obras, a pesar de la tortura que sufren. Esta resistencia del propio objeto en su condición parece ser necesario de rescatar como la última barricada. En medio de la barbarie productivista propia del capital, diferentes formas han continuado resistiendo su domesticación. Por supuesto, el proceso es de fuerzas desiguales. Y por cierto, no estoy abogando aquí por un arte que solo se refleja inversamente respecto de las fuerzas del capital. No. Por el contrario, manteniendo una teoría materialista de la praxis artística, esta praxis no denota el uso de cualquier forma de producción artística. Sin embargo, sí supone una autocrítica profunda que puede incluso suponer la desistencia como modo de operación de resistencia. Es decir, el abandono del arte como modo de resistencia del propio objeto. Una claudicación decidida frente al estado de cosas, una renuncia a la participación en los modos estipulados por aquel del sistema. ¿Qué queremos decir aquí con una renuncia? ¿Es acaso un llamado a una suerte de enilismo conformista que respecto a la situación actual en que nos vemos impedidos a vivir solo operaría como una derrota anticipada que se presenta apenas en el estado de un escepticismo clínico? ¿Sí? No, aquí la renuncia es la de quien acepta el nivel de desamparo en el que la situación se le presenta y sin embargo resiste en su renuncia. Es una renuncia a la participación de las condiciones de demolición. Es una renuncia como sustracción a la sumatoria aniquiladora. Un acontecimiento en el ámbito del arte ha sido el de la performance. Sin embargo, aquello supondrá un análisis de las condiciones de emergencia de la vida. Esto termina en el texto 2 y en el texto 3 va a hablar sobre las reformas. Vamos a hacer una pausa y después voy rápidamente a seguir inexistente y vamos a mostrar algunas imágenes que espero vayan generando. Ojalá que no... Yo tengo un par de crudas. Una de las que me habías dicho. ¿Y si los objetos, digamos, la aula de arte es la experiencia? ¿Una reflexión? ¿Entonces esto queda de aquí afuera? No, no, no. Justamente. Por eso, como venía entregando ejemplos de carácter objetual que además son... Permiten una especificidad mejor para entregar un ejemplo de la demolición a la que se ven expuestos, ¿no? La yo como en la monja, en la verdad. Pero, por supuesto, esta renuncia, ¿no? O este... No sumarse, sustraerse como decisión. No como algo que me sucedió, me dejaron fuera de la última bienal entonces odio a la janta de la bienal porque me dejaron fuera... No, no. Antes de eso. No quiero participar de la bienal porque no creo en el sistema de las bienales. Las bienales, la verdad. Habría, en esta es la tesis, o en la hipótesis inicial de todo el seminario que es justamente en ámbitos donde es la experiencia o el acontecimiento, la acción de arte, en donde sucedería esta decisión de renuncia frente a la gente. No, por supuesto, nos vamos a ir justamente a ese lugar. Acá los daba a los objetos como una posibilidad de pensar, de que, en general, la teoría estética no los piensa como activos, ¿no? O sea, un objeto es inerte, muerto. Bueno, es un museo que compró la definición de una performance. Y el Stedlich Museum ha contratado por un año a un artista de performance para realizar durante un año acciones de arte. No sabemos cuánto se paga por hacer eso. No, claramente está enmarcado en el espacio del capital hoy día. Sin embargo, en esta es mi hipótesis, igual aún, ciertas acciones se mantienen en este otro lugar de inexistencia, que sería una inexistencia de una resistencia emancipadora, por tanto, sería tanto un ejemplo artístico como político de verdad. Infrapolíticas, que ya explicaré qué quiero decir con esto. Y además, que todo este compendio de conceptos que yo estoy utilizando en realidad sucederían ya directamente en el ámbito político. Pero un ámbito político que es infrapolítico, que no tiene relación con el directo desafío político hacia la situación tal cual es. O sea, salvo de la relación maestro-esclavo que puede componer el status quo frente a quien está en contra del status quo, y pongo este otro lugar, porque no lo compongo yo, lo componen muchos otros, de formas de resistencia que pasarían en un lugar que difícilmente estos mismos, que están en contra, le llamarían política en primera instancia. Voy a dar una gestión. Otra cosa muy importante es, bueno, se llama un poco de una filosofía, ni siquiera rarte. Pero vamos a que le ponen una duda, ¿no? Bueno, entiendo que es, digamos, que esto por una parte, no sé si le ponen una nueva lectura o de una nueva gramática, para entenderla, por ejemplo, no lo vi bien, ¿no? Pero de una, de una, de una, de alguien que viene fuera de la profesora, y no tengo formación. Bueno, bien, lo que sí que da para pensar de que, digamos, de que es un poco subjetivo, en el sentido de que dices, bueno, para fijar un acontecimiento, creo que sería una hipótesis de forzamiento, de la acontecimiento, o sea, que no existe, etc. Y ahora has dicho que tampoco crees muy bien que el cubismo, pues, fuera un acontecimiento. Pero, claro, es que me ponen dudas de otra cosa. O sea, si yo pienso, por tanto, la perspectiva, ¿no? En el acontecimiento de perspectiva, claro, ¿dónde fijo el acontecimiento? En que realmente es la perspectiva, o es que el pueblo, la población está preparada para poder, digamos, ese tipo de arte que era el acontecimiento. Entonces, claro, siempre, en el fondo, está muy bien, bueno, que es una forma de acceso para que lo termine, un formico, digamos, los márgenes, digamos, que tampoco es una...